Feliz Domingo para todos. Las lecturas de hoy, si tuviéramos que darles un título, las podríamos llamar De la Justicia a la Misericordia. Los dos textos que van a llamar nuestra atención son el primero de la primera lectura en el capítulo 18 del Génesis y el segundo, el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo número 11. Estas lecturas parecen particularmente apropiadas para el año en el que nos encontramos, el año de la misericordia según el deseo de nuestro Papa Francisco. ¿Qué encontramos en la primera lectura? Es una oración, es una súplica, pero casi podríamos decir una especie de discusión, una especie de argumento que tiene Abraham con Dios. Hay un par de ciudades que están colmadas, que están rebosantes de pecado, son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esas dos ciudades que están repletas de maldad, sin embargo, tienen en su interior algunas personas que son obedientes a Dios. Es decir, no todo está corrupto. Es terrible la corrupción de Sodoma y de Gomorra, pero hay algunas personas que siguen fieles al camino del Señor. Y esto es lo que aterra a Abraham. A Abraham le parece natural que Dios quiera destruir estas ciudades. Es decir, que llegue la hora de la justicia para estas ciudades donde la corrupción es absolutamente desbordante. Eso no es lo que le preocupa a Abraham, que las ciudades vayan a ser destruidas. Lo que a él le preocupa es lo que podríamos llamar el aspecto de justicia o de injusticia que va a tener esta intervención divina. Porque lo que dice Abraham es, bueno, pero tú no vas a destruir al inocente con el culpable. Realmente, Abraham se preocupa por aquellos que no merecen el castigo y que quedarían sometidos a ese castigo con el resto de la ciudad. O sea que la preocupación fundamental de Abraham está en el orden de la justicia. Cristo, en cambio, en el Evangelio, amplía esta dimensión en una ruta que podemos llamar la ruta de la misericordia. Nos dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio cómo Dios se compadece de los buenos y de los malos. Nos dice el Señor ¿Qué Padre entre vosotros cuando el Hijo le pide pan le dará una piedra? Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Observemos que Cristo es plenamente consciente de la maldad que muchas veces hay en el corazón humano. Pero nos da una dulce esperanza porque nos está diciendo que Dios no va a detener su bondad por nuestra maldad. Y esa es la señal propia de la misericordia. No es que nosotros merezcamos no es que sea un mérito nuestro no es que Dios tenga que pagarnos porque somos buenos sino más bien que Dios aún sabiendo de nuestra limitación nuestro pecado y nuestra maldad no deja de ser bueno y nos da ese auxilio fundamental el auxilio de su Espíritu que nos pondrá en la ruta del reconocimiento de nuestras culpas y nos pondrá en la ruta del arrepentimiento por el mal que hemos hecho y luego va a derramar sobre nosotros el don de la justificación y luego nos va a dar fuerza para que emprendamos el camino de una vida cristiana. Todo eso es lo que va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Entonces evidentemente lo que Cristo nos está diciendo es que esa bondad divina inmerecida bondad que no merecemos es la que puede transformar nuestra vida. Excelente el sentido de justicia de Abraham. Magnífico que él tenga claridad sobre cómo obrará Dios pero aún más maravilloso aún más consolador me atrevo a decir aún más necesario el mensaje que recibimos de Jesucristo y ese mensaje es hay un Dios compasivo hay un Dios que sabe quién eres pero que más allá de lo que eres te ama y se ha pronunciado en favor tuyo. Amén.